Una palabra que me defina a mí, a vos. Yo, Navidad Medián, soy esta palabra. ¿Y por qué esa y no la otra? Después me lo explicás. Y bueno, que es lo que me está costando. Tampoco no me voy a quedar a las 7 de la mañana acá. Hasta aquí no tengo tiempo. Autodidacta, me encantó. Yo siempre busqué mi forma, mis cosas. Darle poca bola a lo que pasa alrededor. Y creer en la mía. Los equipos míos de laburo me iban imponiendo cosas. Y yo lo frenaba. Siempre creyendo yo en mi camino y eligiendo a la gente que quería que me rodee.